Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores, la situación económica mundial está inmersa en un entorno volátil y complejo. Las previsiones de crecimiento de las economías, tanto emergentes como avanzadas, son poco favorables. Esto como resultado de la fluctuación de los precios de las materias primas, principalmente del petróleo, y el incremento de los niveles de riesgo. Ante este escenario, los senadores del PRI reconocemos las acciones del Gobierno de la República, quien mantiene como objetivo principal de la política hacendaria preservar la estabilidad macroeconómica para darle solidez a nuestra economía. Convencidos que esa solidez macroeconómica permite darle cause a la microeconomía y a los ingresos de las familias. Prueba de ello es que la iniciativa de ley de ingresos enviada por el Ejecutivo Federal contiene una propuesta sólida y responsable, basada en supuestos y estimaciones realistas, que se fortaleció desde luego con el trabajo realizado por los señores diputados al actualizar algunas de las variables, y esto en concordancia con las perspectivas económicas. Uno de los logros de la política fiscal ha sido la despetrolización de las finanzas públicas. Hace 10 años, los ingresos petroleros representaban el 38% de los ingresos presupuestarios. Actualmente significan menos del 20%. Esta situación cobra aún mayor importancia, sobre todo en la coyuntura actual, donde el precio de la mezcla mexicana se vende a la mitad de lo que costaba en diciembre del 2012, es decir, 95.35 dólares por barril. Sin lugar a dudas, la reforma hacendaria está funcionando y ha permitido que el país enfrente en mejores condiciones las fluctuaciones de la economía mundial. Se proyecta que la economía mexicana registrará durante 2017 un crecimiento real entre el 2 y 3%. Hay que señalar que esto ha sido arriba del promedio en los últimos años. En concordancia con la colegisladora, se confirma la estimación del tipo de cambio obtenida a partir del análisis del Banco de México para situarlo en 18.62 pesos por dólar, 42 centavos arriba de la estimación inicial del Ejecutivo. Además, un incremento en la plataforma estimada de la producción petrolera en 19.000 barriles diarios, situándola en 1.947.000 barriles de petróleo diarios. Los montos estimados incorporan las últimas cifras de recaudación, lo que ha permitido recalcular los ingresos tributarios y otros ingresos, resultando un incremento de más de 51 mil millones, por lo que en el presente dictamen se estima que el total de ingresos recaudados sea de 4.1 billones de pesos. Asimismo, se estima que en el ejercicio fiscal de 2017 se alcance por primera vez un superávit primario en las finanzas públicas. Lo que representa esto y la importancia de esto es que es el inicio de un ciclo para reducir la deuda neta de nuestro país. Además, se establecen reglas para transitar hacia la liberación total de los precios de gasolina. No podemos dejar de reconocer que el Gobierno de la República está cumpliendo con el acuerdo para la certidumbre en materia tributaria, esto al no crear ni incrementar los impuestos existentes. Con la aprobación de este paquete fiscal, se le otorga certidumbre a los mercados financieros y productivos y protege sin duda la economía de las familias mexicanas. Por eso, los PRIistas votaremos a favor. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, senador Marco Antonio Olvera Acevedo.